¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¿Cómo estás? Buenos días, hijo. Dame un beso. ¡Muah! ¡Muah! ¡Ah! Mira, te traje unos álbumes de fotos. Si les echas un vistazo, tal vez te ayuden a recordar cosas de estos últimos años. Hay un montón de fotos de tu infancia y otras de algunas campañas en las que trabajaste también. Tengo fotos de la boda de Emre. ¿Podemos mirarlas? Mamá, sería mejor que llamaras antes de venir. Tengo asuntos urgentes que atender. Debo ir a la oficina y, además, tengo que recoger un poco la casa. Está muy desordenada. Voy a hacer la cama y lavarme los dientes y me voy. Si me hubieras llamado antes, te habrías ahorrado el viaje. Quería ayudar. Disculpe el retraso. No se preocupe. Ella es Anem, la creadora de las cremas. Encantada. Igualmente es un placer. Mi currículum. ¿Currículum? Las empresas donde he trabajado. También adjunté dos cartas de recomendación. ¿Usted vino por el puesto de recepcionista? Así es. ¿Pero en la chica de allá afuera no es la hija de Asim? Tal vez. No tengo idea. No quisiera. Igual que yo. Vamos a ver. Vamos. Le deseo mucha suerte en la entrevista. Le pido disculpas. Viene de Woman North, ¿cierto? Sí, señor Jan. Soy Aisha Dickman. Pero creo que sus empleados me conocen como la hija del señor Asim, ¿cierto? No puede ser. Era ella. Era ella. Discúlpenos por el malentendido que se presentó. ¿Vamos a mi oficina? Está bien. Pero antes quiero decirles que estudié en el extranjero con una beca y trabajé cinco años de asistente. En verdad. Pues bien, Beatty. JJ, ven aquí. Ocúpate de la señorita, por favor. Discúlpenos, por favor. Por aquí. Pero qué bueno conocer a la señorita. Es evidente que tiene una formación académica. Ella era la hija de Asim. Parece la versión femenina de Jan Dibit. ¿Lo notaste? Es una mujer hermosa. ¿En serio que eres muy observadora? Por aquí, por favor. Personalmente la voy a entrevistar. Sanem, quiero pedirle disculpas nuevamente por la confusión que hubo. No pasa nada. De hecho, quería venir ayer, pero me fui a acampar y se me descompuso el auto cuando venía aquí para verlos. Pero lo arreglé y vine directo a la agencia. ¿Y pudo ver algo sobre nuestro proyecto? Sí, lo hice. Los felicito. Quizá tengamos que hacer un pequeño cambio en el eslogan y las imágenes, pero lo que me preocupa es otra cosa. ¿Son placas del ejército? ¿Y qué es lo que le preocupa? El director que eligieron, Arthur Capello. Busqué un poco, pero no pude encontrar nada sobre su trabajo. ¿Qué raro? Lo siento mucho. Perdón. Tal vez se trate de un error. ¿Estás bien, Sanem? Sí, sí, estoy bien, gracias. Es por el aire acondicionado. Es nuestro mayor enemigo en verano, por los ácaros. La verdad, me estoy sintiendo mal. ¿Pero qué putas? Es que tengo mucha alergia. Por eso estornudo. Sanem me escribió. Me dice que solo tenemos cinco minutos para terminar. ¡Date prisa! La hija ya sospecha. ¿Qué haces? Deja de entretenerte, termina ya. ¿Cómo vas? Ya subí varios anuncios de otras páginas. Los firmé con el nombre de Arthur. Bien, saldrán los motores de búsqueda. Pero no tenemos ninguna foto de él. No podemos subir ninguna. No sabemos quién lo interpretará. Entonces ya quedó. Perfecto. Muy bien. Está bien, está bien. Sanem, ya quedó. Llámame y dices que hay un problema con la red. Lo lamento no solo hacer estas cosas. Mi madre tiene un problema y tuve que escribirle. Ahora voy a llamar a la señorita Leila. Disculpen. Hola, Leila. ¿Puedes venir a la oficina del señor Jan? Tenemos un problema con la red y necesitamos tu ayuda. Muchas gracias. Bien, ella lo resolverá. Como siempre lo hace. Leila. Hola. Hola, Leila. ¿Dijeron que hay un problema? La señorita no ha encontrado nada de nuestro director en internet. Ah, ese es un problema muy común porque nuestro director no se llama Arthur. Sí, su verdadero nombre es Arturo Capello. Por eso la gente no lo encuentra. Mire, escribe el nombre como lo digo en el buscador y verá como enseguida aparecerá. Es verdad. Es cierto, lo encontré. Genial. Sí. Claro. Y veo que tiene otros anuncios. ¿Por qué no me dijo lo del nombre señor Jan? No, se lo dije porque no habíamos buscado bien su página web. Fue por eso. Tengo buena relación con Arturito. Y la verdad es que ni yo sabía que su nombre se escribía así. Es que depende del idioma en que se escribe, de una forma u otra. En inglés es con H, Artur, Arturo. Se confunde. Sí, suele pasarle a mucha gente. Entonces el asunto está resuelto. Muy bien. ¿Y cuándo será la reunión con él? Leila buscará una fecha y le informaremos. Mientras tanto, podemos ir revisando los detalles. Perfecto. Estupendo. Con permiso. Bien. Y nosotros hay que hablar de lo mucho que te preocupa a ella, Zanin. No te vaya a dar frío. En esa posición te da el aire acondicionado a la espalda. Aquí tenemos esto. ¿Y esto? ¿Estupiste en el ejército? No, perdón. Ya veo. ¿Sí? Seguro que saldrá una campaña estupenda. Estoy de acuerdo. Le gustaría ir a comer para compensar las molestias. Perfecto. Conozco un restaurante mexicano. ¿Le gustaría? Fabuloso. Genial. Zanin, tú también vienes. No sabe ni qué restaurante es. ¿Por qué a ti no te preguntas si te gusta? Yo no le importo. Zanin, vamos. Ya voy. ¿Sabías que mi padre tiene familia en México? Ya voy. En el centro de México. Para empezar, quiero unos tacos de pollo. Yo quiero lo mismo. Y también unas enchiladas. Sí, pero con chile, del que pica. Y con carne. Excelente. ¿Y usted? Yo lo de siempre. ¿Y qué es? Lo mismo que ellos. ¿Entonces los dos ya estuvieron en México? Sí. Incluso pasé una noche en prisión. ¿De verdad? ¿Y sobreviviste a algo así? Porque yo perdí el pasaporte en México. Y vi cómo son las comisarías. No me imagino cómo serán las prisiones. Es mejor que no sepas nunca. ¿Podemos hablar de trabajo? No, dejemos el trabajo a un lado hoy. Esta comida es para conocernos un poco mejor como colaboradores. ¿Y de qué más quieren que hablemos? Los dos estuvieran en México. ¿Y en dónde más? Sí, es una buena idea. ¿Qué te falta conocer, Aisha? Me faltan las áreas polares. Y, bueno, no lo vas a creer, pero tampoco conozco Cuba. No me preguntes por qué. Eh, ni Australia. Conoces muy poco, ¿no crees? No he viajado mucho. No conoces el mundo. ¿Qué países has visitado, dinos? Porque a mí me faltan tres. ¡Qué tontería! ¿Entonces también te gusta viajar? Ajá. Iba a dar la vuelta al mundo, pero... ¿Qué pasó? La persona con la que tenía que ir, pues... ¿Se fue sin ti? Perdió la memoria. Es que... Tuvo un accidente. Se dio un golpe en la cabeza. Y luego recordó todo menos a mí. Pero esa es otra historia. Te la contaré otro día. Y... ¿Tú por qué viajas tanto? Para serte sincera, me encantan los deportes al aire libre. Ajá. Bravo. Conseguiste que ahora se interesara más en ella. ¿Ya estás contenta? ¿Los de la mesa de atrás? Están hablando muy fuerte. Parece que están dando un concierto. Bueno, continúa. Yo hago escalada de montaña. ¿En serio? ¿De montaña? Así es. Bien, ¿a dónde has subido? Supongo que a muchas montañas por el mundo. Se están encontrando dos almas gemelas. Tampoco exagere. Pero no, no exagero. Escalada, rappel y paracaidismo. De todo, pero... No hay nada como bucear sin tanque de oxígeno. Yo buceo una vez con buscadores de perlas por el Caribe. Eres de los míos. Excelente. Bien hecho, Sanem. ¡Chico! ¿Qué dije? Es que vi a un amigo de México. Voy a saludarlo. Ahora vuelvo. Es una chica muy peculiar. Muy, muy, muy peculiar. Piensa un poco, Sanem. Si tú conocieras a alguien que habla con una voz interior, también te sorprendería, ¿no lo crees? Intenta entender a Jan y a Aisha. ¿Se puede saber qué estás insinuando ahora? Pues, ¿qué te digo? Hasta aquí llegamos. No puedo decir nada más. A partir de ahora estarán juntos. Se comprometerán y se casarán. Eso no va a pasar. No renunciaré a él nunca. ¿De qué estás hablando? Escuchaste lo que dijo. No te siente en su corazón. Está bien. Puede que ahora estemos distanciados, pero eso no significa que sea para siempre. El corazón de Jan es mi hogar. ¿Entonces vas a luchar? ¿Dijiste luchar? Si hace falta, iniciaré la Tercera Guerra Mundial. ¿Estás buscando problemas? Disculpa. ¿Cómo estaría si te hablaran de compromiso y de una boda? Escúchame. Hace tiempo fui capaz de conquistar su corazón y lo volveré a hacer. ¿Lo entendiste? Mira, piedras como las de Jan. Comimos muy bien. Estoy satisfecho. ¿Quieres que pidamos café? No, es que tengo un compromiso. Está bien. ¿Viste a tu amigo? El mexicano. Chico. Ah, sí. Les manda saludos. Si tienes un amigo mexicano, seguro sabes algo de allá. Viva Carlos Santana. Claro, un gran personaje. Pero bueno, cambiemos de tema. No te rías, hermano. Ayúdame. La verdad es que es muy gracioso, Emre. Oye, Musafer, ¿podrá asistir a las reuniones o no? De acuerdo, que venga. Muy bien. Capitán Aziz, buenas tardes. Hola, hijos. Ya vine. ¿Cómo están? Bien. ¿Y tú qué tal? Pues bien. Si estás aquí para ver cómo va todo en la agencia, tranquilo, todo va bien. No, no venía por eso. Solo vine a despedirme de ustedes. ¿De qué hablas, papá? No entiendo. Tú ya estás recuperado, Jan. Y la agencia va muy bien, mejor que nunca. ¿Y qué? Es que... Aquí me aburro mucho, hijos. Me reencontré con el amor de mi vida y cada vez se parece más a Uma. Así que quizás el problema sea yo. Quizá yo soy el que las cambia. Ya no lo sé. ¿Y a dónde irás? A Ámsterdam. Vuelve esta noche. Ya, qué bien. ¿Y te vas a ir así como si nada? Déjalo que disfrute. En fin, las despedidas no son lo mío. Ven, dame un abrazo. Ven aquí. Pero es que, papá... Está bien. Ya bájalo, lo vas a lastimar, Jan. Escuchen. Tengo unas instrucciones que darles. Emre, cuida muy bien a Leila y no le hagas daño. Hacen una hermosa pareja. ¿Está bien? Está bien, papá. Jan, no lo olvides. Lo que te dije sobre Sanem, por favor. Hazme caso y nunca suelte su mano. Nunca. Pues bueno, me despediré de los demás y me iré. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video